Es un día milagroso para la familia de Daisy Marsillo, la joven ecuatoriana de 37 años por fin regresó a casa tras más de dos meses balanceándose entre la vida y la muerte en una batalla contra el COVID-19. Fue muy duro, pasé mucho, mucho dolor porque yo no tenía que estar aquí y las enfermeras y las enfermeras, todo, lucharon conmigo y Dios es grande porque me dio una segunda oportunidad y estoy feliz. La historia de Daisy, aparte de milagrosa como su familia indica, también es esperanzadora para todas estas familias que aún viven la misma situación. Según Liliana, la cuñada de Daisy, los médicos diagnosticaron que Daisy estaría conectada a un ventilador de por vida. Y ahí está, todos la llaman, la paciente de milagros, ellos dicen que no esperaban que ella regresara a la casa más o menos sin ventilador porque después que se comenzó a mejorar lo que va a llegar a la casa pero va a estar en un ventilador por el resto de su vida. El 11 de enero, Daisy fue al Northside Hospital en Lawrenceville porque se sentía mal y descubrió que era positiva de COVID-19. Seis días más tarde, Daisy fue conectada a un ventilador a sus casi ocho meses de embarazo. Le dieron medicina para dormirla y paralíticos y ahí el bebé comenzó a tener estrés y le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. El bebé nació de 29 semanas, lo tuvieron que poner en el NICU y estaba ahí en el Northside Hospital. Cuando a ella le hicieron la cesárea, ella se estaba ya muriendo. Ya el doctor decidió hacerle la cesárea porque los pulmones de ella ya no respondieron y la decisión fue hacerle la cesárea para ayudarle a ella para que no se muera ella. Todo está bien, gracias a Dios. Y va a estar bien, gracias a Dios, por tu vida, mi hija. Que tranquilita, que ya pasó el dolor más fuerte. Su pequeño cosa de buena salud. El tiempo que permaneció en cuidados intensivos, su familia pudo verlo a través de cámaras activas las 24 horas del día. Ella siempre, hasta el día de hoy que salió del hospital, estaba en cuidados intensivos. Fue la fe en Dios que toda la familia puso, todas las personas a mi alrededor, que ella regresó a la casa. A pesar de su gran recuperación, los pulmones de Daisy continúan muy delicados y están trabajando a un 50%. Ella requiere a un especialista para sus pulmones y otros gastos médicos que su seguro no cubre. Por lo tanto, su familia ha creado una cuenta de GoFundMe para poder ayudar a cubrir estos gastos. Estoy muy feliz de que mi hija regresó a casa. Le doy gracias a Dios. Hay que tener mucha fe en Dios. Porque Él es el único que decide. Mucha fe en Dios. Y pedir lo mejor. Porque todo es decisión de Él.